Hola a todos, soy Atunida y este vídeo es la segunda parte de mi álbum de palabras o álbum de San Valentín o realmente no me acuerdo cómo lo he llamado en el vídeo anterior pero el caso es que en este vídeo os voy a mostrar la decoración de la A, tanto por delante como por detrás la decoración de la M, de nuevo por delante y por detrás y la decoración de la O por la parte frontal, que por cierto en este vídeo os voy a explicar cómo hacer un deslizador como estos en cualquier medida Así que espero que os guste y empezamos En este tutorial os daré todas las medidas e indicaciones para completar este proyecto pero el esquema en PDF solo estará disponible para mis superfans de Patreon en agradecimiento por su apoyo Voy a empezar ahora con la decoración de cada una de las páginas así que por ahora la portada la voy a quitar Esta primera página, como es tan estrechita, en realidad no merece la pena añadir ningún tipo de tarjeta ni cosas así porque el espacio es muy reducido pero sí que podemos aprovechar este espacio para una cosa y es poner las iniciales de la pareja Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas Y en este espacio de aquí, que es la cara trasera de la página que acabamos de decorar ya sí que merece más la pena trabajar este espacio Sin embargo, en mi caso, como es un álbum para San Valentín, un álbum romántico voy a aprovechar este espacio para añadir una gran carta de amor y quiero que sea la primera cosa que se lea dentro del álbum, esa gran declaración de amor así que en este espacio no voy a poner ninguna tarjeta para añadir texto sino un marquito para añadir una foto Para saber el tamaño máximo del marquito que nos cabe en esta cartulina tenemos que medirla, bueno, recordad las medidas porque lo hemos hecho hace un ratito eran 9 por 14,5 centímetros y a esas dos medidas le vamos a restar un centímetro a cada una Es decir, necesitaremos una pieza de cartulina o fotografía de 8 por 13,5 centímetros Y para hacer el sobre que contendrá nuestra gran carta de amor tendremos de nuevo que medir y recordar estas medidas ya os las recuerdo yo 13,5 por 14,5 y a estas medidas estas le voy a restar 4 centímetros porque si las restamos solamente un centímetro no se va a ver apenas el fondo me parece que es un papel muy bonito como para que no se vea así que para que el sobrecito quede más pequeño vamos a restar esos 4 centímetros y como era 13,5 y 14,5 se quedan 9,5 y 10,5 ese sería el tamaño del sobre y el tamaño de la tarjeta para asegurarnos de que cabe perfectamente en el sobre tendría que ser de 9 por 10 centímetros la tarjeta cerrada obviamente puede ser más grande pero que esté doblada hasta máximo de esa medida y con estas medidas de tarjeta podemos hacer dos cosas la primera de ellas es hacer un sobre a medida completamente a mano para ello os dejo en la cajita de descripción un enlace al tutorial que hice sobre cómo hacer sobres en cualquier medida y la otra opción es si tenéis la tabla para sobres de We Are Memory Keepers en mi caso yo la tengo y la tengo en pulgadas pero os voy a decir que el tamaño de tarjeta del que estábamos hablando es decir de 9 por 10 centímetros equivaldría a 3,5 por 3,9 pulgadas y básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la medida que más se parezca a estas que hemos dicho en mi caso voy a usar esta de 3,5 por 4 pulgadas que si estés haciendo el mismo álbum y la tenéis en centímetros os diré que es la quinta empezando por abajo y el tamaño de papel necesario es de 6,5 por 6,5 pulgadas o lo que es lo mismo 16,5 por 16,5 centímetros y la primera marca hay que hacerla a 3 y un octavo de pulgada o lo que es lo mismo 8 centímetros así que vamos a ver que estábamos y y ¡ Cuando ya tengamos nuestro sobre terminado lo dejaremos apartado unos instantes Si tenemos un poquito de lacre podemos hacer uno de estos sellos sobre una pieza de papel de horno para poder despegarlo Después aplicaremos pegamento removible en la parte trasera del sello Para que este pegamento sea removible tenemos que dejarlo secar antes de pegarlo Pero si lo pegamos en alguna superficie antes de que se termine de secar se quedará pegado permanentemente Así que lo que vamos a hacer es colocar este sello en la solapa superior del sobre Y esperaremos así a que esté completamente seco Cuando el pegamento removible esté completamente seco ya solo nos queda escribir nuestra declaración de amor y guardarla Y esta hoja que estáis viendo aquí en realidad es una hoja normal de tamaño DIN A4 Que teñí con aguacate y también os dejaré en la cajita de descripción el enlace a ese tutorial Y ya solo nos queda pegarlo en su sitio y me acabo de dar cuenta de una cosa En realidad por las medidas de la página las medidas que yo he sacado del sobre quedarían perfectamente cuadradas Si lo ponemos en vertical Así que si lo hacéis podéis dejarlo en vertical dejando esta solapita como la tapa Pero yo como lo he hecho en horizontal lo voy a pegar así Así quedarían estas dos páginas que ya están terminadas Así que vamos a por las siguientes Y en este espacio de aquí quiero pegar una tarjeta Ahora no estoy midiendo el tamaño de la cartulina porque doy por hecho que es más ancha que alta Y lo que voy a hacer es una tarjeta cuadrada con lo cual mientras sea inferior al alto nos va a caber perfectamente Y por eso con que la tarjeta plegada sea menor que la altura es suficiente Para ello necesitaremos una pieza de cartulina de 26 x 26 cm Y dibujaremos una línea a 6,5 cm de cada uno de los bordes Y en estos espacios de aquí también dibujaremos una línea por la mitad Es decir a 6,5 cm de la línea a la izquierda o a la derecha que acabamos de dibujar Y ahora vamos a unir este punto de aquí con este, este con este, este con este y este con este Y marcaremos todas estas líneas para doblar Las cuatro primeras líneas que hemos dibujado las doblaremos hacia afuera Y estas cuatro líneas Y estas de aquí las doblaremos hacia adentro Y ahora ya podemos cerrar esta tarjeta Recordad que las primeras veces está un poquito más duro pero luego es muy fácil Para ello cogemos una de las esquinas Y la llevamos hacia adentro Y vamos a ir girando todas las esquinas más o menos a la vez Luego ya como podéis ver se hace solo Para decorar estos cuatro espacios necesitaremos cuatro piezas de cartulina de 6 x 6 cm Para decorar estos otros ocho espacios necesitaremos otras ocho piezas de cartulina de 6 x 6 cm Para decorar estos cuatro triángulos también necesitaremos dos piezas de cartulina de 6 x 6 cm Y las cortaremos diagonalmente por la mitad Y para decorar estos cuatro espacios necesitaremos dos piezas de cartulina de 8,35 x 8,75 cm Y para decorar el espacio central una pieza de cartulina de 8,35 x 8,75 cm Y para decorar el espacio central una pieza de cartulina de 8,35 x 8,75 cm Ahora vamos con la decoración de la letra hoy Como ya sabemos el espacio que tenemos disponible es exactamente el tamaño del papel Que os recuerdo que eran 22,5 x 14,5 cm Y para esta página quiero hacer un deslizador Y lo voy a hacer dejando más o menos 2 cm de margen con cada uno de los bordes Así que el tamaño del deslizador que yo voy a hacer va a medir unos 18 x 10 cm Comenzaremos con una pieza de cartulina de 20 x 10 cm Esto en mi caso que yo he dicho que voy a hacer el deslizador de 18 x 10 cm Y por si lo queréis adaptar a otra medida El alto de esta pieza debe ser el alto del deslizador Que como ya os he dicho 10 cm Y el ancho esta mide 20 cm Y como ya os he dicho yo quiero hacer un deslizador de 18 cm Y esto es porque el ancho de esta cartulina tiene que ser el ancho de nuestro deslizador Más 2 cm, uno por cada lado Y en posición horizontal dibujaremos líneas a 1 y 2 cm Desde los bordes izquierdo y derecho Y también dibujaremos líneas a 1 cm de los bordes superior e inferior Primero vamos a descartar estos espacios Después vamos a marcar para doblar esta línea y esta otra Las doblaremos hacia adentro Y cortaremos los extremos un poquito en diagonal Ahora necesitaremos una pieza de plástico flexible de 18 x 16 cm O por si lo queréis adaptar a cualquier otra medida Tiene que ser de ancho igual a este espacio Por eso los 16 cm Y de alto dos veces este alto Más 2 cm Y ahora lo colocaremos en su posición Y lo pegaremos por esta zona de aquí Con cinta adhesiva de doble cara Y para ahora vamos a dejar esta pieza un poquito apartada Continuaremos con una pieza de cartulina de 17 x 12 cm O por si lo queréis adaptar a vuestras medidas De ancho tiene que ser 1 cm menos que el ancho de vuestro deslizador Y de alto el mismo alto de vuestro deslizador más 2 cm Y lo decoraremos con una pieza de cartulina de 16,5 x 9,5 cm Y de nuevo por si lo queréis adaptar El ancho es 0,5 cm menos que el ancho de esta cartulina Y el alto es 0,5 cm que el alto del slider Y pegaremos esta pieza de cartulina fotografía alineada al borde inferior Y necesitaremos otra pieza exactamente igual Ahora vamos a montar nuestro deslizador Y para ello la costura por llamarla alguna forma del plástico La tenemos que mover hacia abajo del todo o hacia arriba del todo Ahí está abajo del todo Y ahí sería arriba del todo Y sobre este espacio de aquí Es decir alineado ahora mismo al borde inferior Y coincide justo con el espacio de la costura Vamos a pegar esta primera tarjeta De modo que también quede alineada en el borde inferior Y que esté más o menos centrada Debería quedar como 0,5 cm a cada lado Y como veis al girar La tarjeta sale hacia arriba Y por la parte de atrás Tenemos que pegar la otra tarjeta Esta vez alineada al borde superior Y boca abajo Y ahora vamos a dejar esta pieza apartada unos segundos Continuaremos con una pieza de cartulina De 37 x 10 cm Y para que podáis adaptar esta pieza a cualquier medida Os diré que el ancho es dos veces el ancho del deslizador Más un centímetro En mi caso recuerdo que eran 18 Así que 18 x 2, 36 Más un centímetro, 37 Y el alto tiene que ser el mismo alto de vuestro deslizador Y en posición horizontal dibujaremos una línea Un centímetro del borde izquierdo Marcaremos esta línea para doblar Y la doblaremos hacia adentro Después cortaremos los extremos de esta solapita Un poquito en diagonal Y ahora vamos a volver con esta pieza que hemos hecho La vamos a poner boca abajo Y vamos a tener que pegar esta solapita Por aquí dentro No sobre esta solapita Sino por aquí Lo más alineada al borde que podamos Pero sin superponerlo ni a la solapita Ni al doblez Y ahora en la otra solapita También vamos a aplicar pegamento Y la dejaremos pegada hacia adentro Y vamos a marcar para doblar Justo al borde de esta solapa Ahora doblamos esta parte Y vamos a pegar esta solapita Como esta parte de aquí no se va a ver La podemos pegar por dentro o por fuera Yo creo que la voy a dejar pegada por dentro Pero en realidad no es da igual Porque no se va a ver Y de nuevo vamos a dejar esta pieza un poquito apartada Continuaremos con una pieza de 10 por 10 centímetros Y de nuevo para que lo adaptéis a vuestras medidas El alto es el mismo que vuestro deslizador Y el ancho de la pieza es la mitad del ancho de vuestro deslizador En mi caso el ancho del deslizador eran 18 centímetros Así que la mitad sería 9 Más un centímetro para hacer una solapita Y como ya os he anticipado Dibujaremos una línea un centímetro del borde izquierdo Marcaremos esta línea para doblar La doblaremos hacia adentro Y cortaremos los extremos de la solapita un poquito en diagonal Ahora le vamos a dar la vuelta Y en el lado contrario de la solapa Vamos a hacer una marquita por la mitad Que en mi caso son 5 centímetros Desde el borde superior o inferior Y necesitaremos otra pieza exactamente igual Solo que la otra la utilizaremos en el sentido contrario Y para decorar cada uno de estos dos espacios Necesitaremos dos piezas de cartulina De 8,5 por 9,5 centímetros O por si lo queréis adaptar Las medidas que tenga este cuadradito de aquí O este rectángulo Menos 0,5 centímetros por cada lado Pero antes vamos a pegar sobre estas marquitas Un poco de cuerda o un lacito Que nos permitirá mantener estas dos piezas cerradas Y ahora vamos a tener que pegar cada una de estas piezas En uno de los lados Y para decorar estos espacios Necesitaremos cuatro piezas de cartulina De 8,5 por 9,5 centímetros Y por si lo estáis haciendo en otra medida Os diré que tienen que ser exactamente Del mismo tamaño que estas de aquí Y ahora pegaremos el deslizador en su lugar Y ya solo nos quedaría la decoración de la O Por la parte trasera Y de la R Y también encuadernarlo todo Pero eso ya será en el próximo vídeo Gracias por verme Y también gracias a todos los suscriptores de Patreon Que hacen posible que yo siga creando Y compartiendo vídeos como este Un abrazo a todos Y hasta la próxima